En el ajedrez existen muchas aperturas y defensas. Todas han sido ya clasificadas y ampliamente analizadas. Pero, antes de entrar a estudiarlas a fondo, es imprescindible comprender bien sus principios básicos. Ya hemos visto algunos, como el concepto de desarrollo y control del centro. Ahora vamos a examinar el enroque, o mejor dicho, la conveniencia de enrocar lo antes posible. En la apertura se produce un choque en el centro y, a menudo, se cambian los peones y se abren las columnas centrales. Esto pone al rey en grave peligro, ya que queda expuesto en un espacio abierto sin la cobertura de sus peones. ¿Cómo podemos protegerlo? La mejor acción es enrocar. De esta manera, el rey quedará resguardado tras una barrera de peones y flanqueado por una de las torres. El procedimiento más rápido para facilitar el enroque es sacar el peón de rey, el caballo y el alfil. Si seguimos este plan, podemos enrocar rápidamente en la cuarta jugada. Como podéis ver, el enroque permite un doble objetivo, proteger el rey y, a la vez, acercar las torres a las columnas centrales. Si no tenemos en cuenta la importancia de enrocar pronto, podemos vernos envueltos en graves problemas. Fijaos en esta partida. Ambos jugadores despliegan sus piezas. Utilizan la apertura española, que, como veremos, forma parte del grupo de aperturas abiertas. Es decir, las que empiezan con el movimiento del peón de rey. Las negras juegan bien y podrían haber continuado de forma excelente, si en la quinta jugada hubiesen enrocado. Pero no lo hacen. Mueven el peón a la casilla de seis y se ponen en peligro. Después de algunos movimientos, las blancas toman el centro y aprovechan la clavada. Observad como el alfil clava al caballo sobre el rey enemigo. ¿Qué quiere decir que el caballo queda clavado? Pues que no puede moverse, porque si lo hiciera, dejaría al rey al descubierto a merced del alfil. La jugada, por tanto, implicaría perder el rey en el siguiente movimiento. Pero aunque quisiéramos hacerla, no podríamos. Es una jugada ilegal. Fijaos que, además, el caballo está siendo atacado por el peón blanco. El jugador negro intenta defenderse, pero a estas alturas es inútil. La pieza está perdida. Si hubiese enrocado, nada de esto habría sucedido. Así que recordad, uno de los peligros de no enrocar pronto está en un posible ataque en diagonal. Pero hay más. Observad. En esta partida se utiliza también la apertura española. Las negras juegan bien hasta que, de manera muy arriesgada, capturan un peón central. Advertid como la torre blanca ejerce una acción de ataque sobre el caballo. Pero también, por rayos X, sobre el peón y sobre el rey. Esto significa que, si el caballo se retira, el peón estará amenazado por la torre. Y si el peón cae, el que entonces se verá atacado será el rey. Aquí podemos apreciar con claridad cómo el enroque de las blancas sirve también para dominar la columna central con la torre. Sigamos la partida un poco más. Las negras intentan defender el caballo. Pero no es una buena jugada. Habría resultado más eficaz retirarlo desde un primer momento, porque las blancas tienen capacidad para expulsarlo. El caballo se ve obligado a huir al verse amenazado por un peón. Las blancas toman el centro y por fin vemos las consecuencias. Como decíamos, la torre amenaza vía rayos X al rey enemigo. Pero además, el caballo y el alfil atacan el punto C6. Cuando las negras eliminan a uno de los agresores, se encuentran con que, ahora deben pagar un precio elevadísimo por no haber enrocado. Su rey ha quedado totalmente desprotegido en una columna abierta. Y como vemos, las blancas capturarán la dama logrando una ventaja decisiva. Por lo tanto, el segundo peligro de no enrocar se produce en la columna de rey que puede abrirse con facilidad. El tercer peligro tiene que ver con un punto especialmente sensible, el peón F7. para las negras o F2 para las blancas. Fijaos. En esta apertura, el alfil blanco se sitúa presionando ese punto, la casilla F7. ¿Y por qué decimos que es tan sensible? Porque sólo defiende el rey, algo insuficiente si la casilla es atacada por varias piezas. De hecho, podemos ver cómo la defensa caballo F6 no reporta ningún beneficio durante la partida. Después del cambio, las blancas montan un ataque que no se puede desarmar de modo eficaz. La dama podría intentarlo, pero con los cambios, las negras pierden material. Una dama y un peón frente a un caballo y un alfil. Como hemos podido comprobar, es muy importante poner a salvo el rey antes de que pueda haberse amenazado. Vamos a estudiar ahora la segunda razón por la que debemos enrocar, la puesta en juego de las torres. Las blancas salen con una apertura española que les permite desarrollar bien las piezas, atacar el centro y preparar el enroque. En la quinta jugada, las blancas enrocan en corto, proporcionándole una buena fortaleza defensiva al rey. Pero además, la torre ya está en condiciones de jugar. Si las negras capturasen el peón, la torre sería una amenaza para todas las piezas de la columna. Y si las negras continúan con una jugada de desarrollo, las blancas también pueden utilizar la torre. De hecho, la jugada más común en esta posición es torre E1. Existen miles de partidas de grandes maestros que utilizan este movimiento. Porque defiende el peón, pone en juego la torre y permite continuar con el desarrollo. En realidad, después del enroque de las negras, lo normal es mover el peón a C3 y seguir controlando el centro con la jugada de 4. ¿Qué ventajas nos ofrece el enroque largo? Exactamente las mismas. Vamos a verlo. Las blancas salen con una apertura bastante inusual, la apertura del centro. Es difícil de ver porque saca la dama desde el principio, algo en general poco aconsejable. Pero aquí, las blancas tienen una clara intención de enrocar largo y por eso despejan el camino al rey. Las negras, sin embargo, tienen en mente enrocar corto y para ello desarrollan rápidamente el caballo y el alfil. Observad como las blancas abren un pasillo que permitirá el enroque largo. Las negras enrocan, pero ahora ya sabemos qué intenciones se esconden tras este movimiento. ¿No es así? Efectivamente, las negras amenazan con jugar la torre por la columna abierta, así que las blancas deben poner a salvo su rey a toda velocidad. Enrocan y con ello consiguen refugiar al rey. Pero a su vez, la torre entra en acción, controlando la columna D. Cuando las negras, con un movimiento muy lógico, desplazan su torre a la columna, ambas torres, la blanca de D1 y la negra de E8, consiguen molestar a la dama adversaria por rayos X. Tal vez hay expresiones que suenan extrañas como rayos X, pero forman parte del vocabulario del ajedrez con el que nos iremos familiarizando. En algunos casos, se trata de técnicas que estudiaremos en profundidad a su debido tiempo. Bien, es hora de aprender observando el juego de uno de los grandes. Para ello, hemos seleccionado una partida del que fuera primer campeón oficial del mundo, William Steinitz. A mediados del siglo XIX, época en la que William Steinitz empezó a jugar, el ajedrez se caracterizaba por un estilo romántico. Estaba lleno de brillantes combinaciones y espectaculares sacrificios que perseguían, desde el inicio de la partida, el derribo del rey. Pero llegó Steinitz y con él, una revolución en el mundo del ajedrez. Su principal aportación fue demostrar que el juego posicional resultaba mucho más eficaz que el ajedrez de ataque. Para él, la clave radicaba en exprimir la lógica del juego, preparando con paciencia la conquista de la partida. Buscaba posiciones que le permitieran atacar y defender al mismo tiempo, tramando un plan y ocupando las casillas lógicas para ejecutarlo. Steinitz jugó de manera consecuente con aquellas ideas, demostrando que sus razonamientos estaban bien encaminados. Quienes se aferraban aún a la belleza romántica del juego, tuvieron que rendirse ante la evidencia. Con el juego posicional, se ganaban las partidas. Steinitz inició así el periodo de la llamada Escuela Moderna. Para entender la importancia del enroque, nos era muy provechoso analizar una de sus partidas. Veamos. Tuvo lugar en Viena, en 1859. El rival de Steinitz abrió con una apertura vienesa, muy agresiva, como era habitual en la escuela romántica. Steinitz reaccionó, con mucho criterio, también de forma agresiva. El rival de Steinitz abrió con una escuela romántica. El rival de Steinitz abrió con una escuela romántica. El rival de Steinitz sacó su dama, aprovechando que el rey blanco se encontraba totalmente desprotegido y con este movimiento puso a su rival en un grave apuro. Fijaos, si el jugador de blancas intentara tapar el ataque, se encontraría con que, después del segundo jaque, Steinitz podría tomar la torre. Una ganancia de material considerable. Por lo tanto, las blancas se vieron obligadas a mover el rey, perdiendo el derecho al enroque. Un fallo terrible que Steinitz aprovechó sacando piezas a toda velocidad para atacar al rey enemigo. A partir de entonces, el juego de las negras se volvió muy activo. Steinitz siguió desarrollando piezas y aportando nuevos efectivos al ataque. En este punto, ya podemos observar las diferencias en la posición de ambos jugadores. Steinitz ha enrocado. Por lo tanto, tiene a su rey bien protegido, al contrario que su rival, que está pagando las consecuencias. La partida siguió adelante y Steinitz la ganó de forma brillante. No vamos a analizarla ahora por completo, pero por curiosidad, vamos a estudiar la última posición. Aquí la tenéis. Con el último movimiento de la torre, Steinitz daba el mate. Fijaos en que conservó intactos todos los peones del enroque y también en las columnas F, G y H, que no se movieron del sitio. Eso significa que Steinitz fue capaz de sacar todas sus piezas solo por las columnas centrales, lo cual fue posible en gran medida gracias al enroque. No pudo decir lo mismo su rival que perdió el control de la partida por no enrocar a tiempo. A partir de ahora, recordad, si desarrolláis vuestras piezas luchando por el centro y enrocáis pronto, seguro que habréis jugado bien la apertura.